Bueno, hola, hola, ¿cómo están? ¿Siguen aquí ya listos para iniciar? Qué bueno. 9 y 6. Me mareé un poquito en iniciar. Estaba terminando una cosita, pero ya. Ya listos. Un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, voy a cerrar por aquí esto ya. Perfecto. Entonces, para no demorarlos mucho, pues empecemos. Si quieren, podemos iniciar por el chat o pueden activar su micrófono y van haciendo las preguntas que ustedes quieran. 30 minutos el día de hoy, un poquito más corto. Normalmente lo hacemos de 45 minutos. Pero pues hay que variarlo también. Listo, entonces, buenos días, Moisés. ¿Cómo estás? Entonces, es una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes simplemente hacen las preguntas de lo que ustedes quieran. Yo les respondo. ¿Cuál es la diferencia entre la acción del precio y el trading institucional? Era muy sencillo. El trading institucional es, digamos que, una vaina más global. Cuando nosotros hablamos de trading institucional, estamos hablando de seguir la huella de los traders institucionales. Ahora, tú lo puedes seguir con cualquier técnica o estrategia o sistema de trading que se enfoque en eso. Buscar las zonas de liquidez, las trampas del mercado. Buscar dónde aumenta el volumen, dónde pierde la fuerza. O sea, todas esas cosas tienen que ver con el trading institucional. ¿Cómo la mano fuerte se evidencia cuando está participando en el mercado? ¿Listo? Y la acción del precio es simplemente mirar la estructura del gráfico. Es mucho más simple. Se puede llamar de diferentes maneras. La estructura del gráfico. ¿Cómo están los mínimos y los máximos? ¿Si están siendo más altos? ¿Si están siendo más bajos? ¿Si hace un alto más alto? ¿Si hace un bajo más bajo? ¿Si siguen una secuencia? Entonces, la acción del precio son esos gráficos que nosotros siempre vamos a ver de esa manera. Así, abajo, arriba, abajo, arriba. Cuando se ve bonito que se va formando, como se forman los libros. Eso es simplemente la acción del precio. Seguir la acción del precio. Lo que viene haciendo. Si hace un bajo más bajo, entonces lo que sigue es esperar un alto que sea más bajo que el anterior. Y de ahí un bajo más bajo hasta que la secuencia finalice. Las dos cosas se pueden combinar. No hay ningún problema para ese tipo de situaciones. Tú puedes trabajar la acción del precio mirando los mínimos, los máximos, soportes y resistencias. Y esperar que haya una toma de liquidez o esperar que el volumen aumente en cierto lugar. Recuerden que cualquier herramienta vista de manera aislada no tiene ningún sentido. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan un nivel de soporte a resistencia fuerte. Un nivel de soporte, en este caso, digamos un piso. Y vemos que ahí cuando el precio llega, pierde fuerza. Tiene una divergencia. Probablemente saca un mechazo hacia abajo y la vela diaria vuelve y cierra por dentro. Entonces, ahí tomó liquidez. Lo más probable es que el precio siga en una dirección alcista. ¿Listo? La mejor temporalidad, según mi experiencia. Bueno, eso ya depende del estilo de operativa que tú quieras realizar. Para mí, siempre se deben de tener dos marcos de tiempo. Siempre. ¿Por qué? Porque uno, que es el marco de tiempo grande, independiente del marco de tiempo que sea. Ya hablo un poquito sobre eso. Entonces, ese marco de tiempo va a ser el que te indica la dirección global del mercado. ¿Sí? Digamos que la tendencia, por así decirlo. Que es la dirección principal. Y cuando el precio en esa dirección principal llega a lugares o a niveles que son relevantes, como un soporte, un nivel Fibonacci, o una línea de tendencia, o un order block. Obviamente, lo que nosotros hacemos es tratar de conectar todo. Fibonacci, order block, línea de tendencia, nivel de soporte y resistencia. O sea, un número cerrado de esos súper fuertes que son niveles de soporte y resistencia psicológicos. Cuando el precio llega ahí, entonces, me voy a un marco de tiempo más pequeño. Y en ese marco de tiempo más pequeño, observo los detalles. ¿Qué son los detalles? Mirar cómo el precio llega ahí. Si cada mínimo y cada máximo va siendo más grande o más pequeño. Y cómo se va comportando la fuerza. Cómo se comporta el volumen en esa zona. Si toma liquidez o no toma liquidez. Ese tipo de cosas son las que hay que revisar. Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla para poder explicar un poquito. Voy a traer acá. Ok. Entonces, supongamos que el precio llega a una zona de soporte. Espérame, yo acá pongo... Para poder ver lo que me están preguntando en la otra pantallita. Listo. Supongamos que este es el marco de tiempo grande. El precio llega con un movimiento así. Y, pues, lo que todo el mundo hace... No, aquí yo compro de una. No. Lo que yo hago es irme al marco de tiempo más pequeño y observar cómo el precio llega ahí. Al marco de tiempo más pequeño, observo cómo el precio llega ahí. Observo si hay divergencia entre este punto y este punto y este último. Si el RSI empieza a... Recuerden que el RSI aparece en un cajoncito acá abajo. Si el RSI, en vez de estar bajando, empieza a hacer este tipo de cosas. Entonces, ya tengo los tres mínimos. Pero yo ya en esta zona veo que empieza a perder fuerza. De pronto el volumen empieza también a aumentar en esta zona. Aquí empieza a aumentar. De pronto toma liquidez. Entonces, me indica que el precio pierde fuerza hacia abajo. Y, simplemente, podría hacer un alto más alto. Para mí, el cambio de estructura siempre es vital. O sea, es lo más importante. Cuando me hace un alto más alto, simplemente espero el retroceso para buscar un movimiento A, B, C. ¿Y dónde tomo la entrada? Aquí en B. Obviamente, aquí yo hago un Fibonacci, hago un Orgaz Block y corroboro con todas las herramientas. Entonces, siempre trato de revisar una zona de soporte resistencia. Normalmente la hago conectar con una línea de tendencia y toda la cosa. Eso, pues, obviamente, por aquí yo tengo imágenes de lo que nosotros explicamos, que es básicamente eso. Digamos, un punto de entrada en compra. Ahora, si ustedes lo ven aquí, aquí, miren, gráfico semanal o diario, que es el marco de tiempo mayor. Miren que aquí, en esta subida, tengo un patrón M, tengo una línea de tendencia que conecta, tengo un nivel de soporte resistencia, tengo un Fibonacci 78. Entonces, ahí tengo un precio que es interesante, una zona que es interesante. Y luego, en un gráfico más pequeño de cuatro horas, una hora, pues, tengo el retroceso, el cambio de estructura, nuevamente vuelvo y busco la zona, y ahí es donde yo busco tomar el red. Entonces, para hacerles el cuento un poquito más corto, como marcos de tiempo principales, ustedes pueden tomar cualquier marco de tiempo, que voy a hacer el mensual, lo voy a hacer así, el mensual, el semanal, ahí, el semanal, voy a hacer así, el semanal, luego el diario, luego el H4, luego el H1, luego el M15, como marcos de tiempo principales, ¿no? Algo más o menos así. En donde van a revisar las zonas que son importantes, la zona caliente. Ya luego, ustedes pueden revisar, si tienen un gráfico mensual, o semanal, la entrada la pueden hacer en diario. Si tienen un gráfico diario, la entrada la pueden hacer en H4, o en H1. Si tienen un gráfico de H4, pueden hacer una entrada en H1. Si tienen un gráfico de H1, pueden hacer una entrada en M15. Si tienen una entrada en M15, pueden hacer una entrada de M5, o de M1, que es el gráfico diminuto. Entonces, más o menos así, podríamos estar revisando lo que es los marcos de tiempo. ¿Listo? Entonces, creo que ahí sí queda bien explicada la vaina. Más o menos así. Esto se usa como marco de tiempo principal. Y si estás usando este marco de tiempo principal, probablemente puedas ir a mirar los detalles en estos marcos de tiempo. ¿Cuál uso yo? Este de aquí. Este es el que yo uso. Marco de tiempo diario como marco de tiempo principal, y voy a un marco de tiempo de 4 horas o 1 hora, ¿de qué depende de que lo vea así? De que se vea mejor la estructura, los detalles en cuanto a estos dos marcos de tiempo. ¿Listo? Creo que muy, muy, muy clara la respuesta. De Samuel. Listo, perfecto. Luego sigo. ¿Cuál es la mejor temporalidad? ¿Cuál es la mejor temporalidad de tu experiencia? ¿Listo? Podría hablar un poco más de liquidez y su forma de identificarlo. Muchas gracias por la información. Como es, si seguimos cuando es un marco menor, hace un bajo más bajo, entonces vamos a ver que se puede agarrar atrás. ¿Cómo es? Seguimos cuando en un marco menor, hace un bajo más bajo, esperamos la tercera para agarrar la entrada. Ok. Después sigue el ácido y no rellenta el stop. El volumen. El volumen es clave. Te lo mostré aquí en el libro de UD. Muy sencillo. Antes de responder ya lo de la liquidez, Moisés, tranquilo, porque luego se ponen todos sentimentales. No, me respondió mi pregunta. Entonces, aquí estaba el libro de UD. En el marco de tiempo diario llega a la zona. Me voy a un marco de tiempo más pequeño. En este marco de tiempo más pequeño, en primera instancia, evidencio la ruptura de la línea de contratendencia. Un aumento de volumen significativo. Se viene hacia abajo. Ya venía siendo de emergencia desde acá. Quiebra. Hace un bajo más bajo que la anterior. De hecho, está en velas de Kinashi. Se veía el bajo más bajo que la anterior. Perfecto. Y mira lo que sucede aquí. El volumen de retroceso. ¿Sí ves? Fue más alto que el volumen de rompimiento. Lo que me indica claramente que tiene más fuerza. Después de estas velas, de seguir subiendo un poco. A pesar de que viene y respeta la primera vez y pudimos salir ahora aquí, viene el precio. Sigue con mucha fuerza y luego continúa su movimiento de ascenso. No se preocupen por cuando les pasen ese tipo de cosas. De hecho, mira que yo estaba aquí y esto es una alerta. Está activada. Y la alerta decía cerca para poner orden. Eso lo hago yo. El precio se acerca a esta zona. Yo aquí puedo hacer un FIBO. Entonces 78 conectado. Precio 84 500 como precio de entrada. Es una muy buena entrada si no la quisiera haber hecho. Precio arranca, pero no arranca de una. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza suficiente para seguir cayendo entonces. Cuando veas que el volumen del retroceso es más grande que el volumen del rompimiento, pues eso no va a tener sentido. Porque finalmente no va a ser un retroceso. Va a ser un movimiento de continuidad. Y más bien mira que luego retrocede, lo hace con menos volumen y el precio continúa hacia arriba. De hecho, realizando un toque en menos 27 y ahí ya finaliza ese movimiento de subida. Mira que luego hace lo mismo. Aumenta el volumen. El volumen baja en el movimiento de... Y luego boom arranca. Ahora estas velas tienen muchísima fuerza. Quiebran hacia abajo. Voy a marcar el tiempo de 4 horas. Observo un potente descenso del precio aquí. Y ahora lo que voy a hacer es... Miren que en una hora se demora. Quiebra. Vamos a esperar. Si el retroceso tiene poca fuerza y ahí podría poner una orden otra en el 84-500 y me haría un patrón hombro-cabezado. ¿Ven? Entonces el volumen es el que es clave, Pablo, para que no te reviente el esto, como tú dices. Podríamos hablar un poco más de la liquidez. Listo. Bien. La liquidez. Bien, la liquidez. Miren, observemos. Aquí hay un ejemplo. Creo que era la de Yen. Del Car-Yen. Creo que era de Yen. No. Era de Néosu-Landes. Yen. No. Sí, Car-Yen. Aquí está. Yo lo explicaba ayer. A las personas que hacen con nosotros el entrenamiento presencial. Es una experiencia muy simple. Bien. La liquidez es muy, muy simple de ver. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un mínimo o un máximo en una mecha y esa zona es reventada por ejemplo si nosotros tuviéramos este mínimo que es un mínimo relevante y el precio vuelve ahí. ¿Sí? Y vuelve no importa el color de la vela el precio vuelve hace una vela y esa vela característicamente deja una mecha por fuera de la zona y vuelve y cierra por dentro entonces muy probablemente sea una toma de liquidez. ¿Por qué? Porque voló los stops. Recuerden que esto es una zona de stop loss. Todo esto es una zona de stop loss. Un momentico. Correcto. Todo esto es una zona de stop loss. ¿Por qué? Porque las personas que compran aquí donde pusieron el stop hay. ¿Listo? Ahora también es una zona de posiciones en venta. ¿Por qué? Yo aquí le cambio la... Lo voy a poner en azul para que lo... No, en verde para que lo puedan ver. Esto es una zona donde además de las cantidades de stop loss que hay que obviamente el precio viene barra y lo más probable es que arranques de arriba. Ahora también es una zona de celestops. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es un celestop? ¿Qué es un celestop? ¿Qué es esto? Celestop es un tipo de orden que cuando el precio... Hay personas que usan este tipo de técnicas y cuando el precio pasa o supera de aquí lo que hacen es que le le programan que venda. ¿Listo? Entonces cuando el precio entra a esta zona no solamente toca stop loss de todos los que compraron aquí sino que también activa órdenes de venta que estaban pendientes celestops y esas personas pues lógicamente ¿Dónde van a tener su stop loss? Esas personas lo más lógico es que tengan el stop loss en esta zona de acá. Toda esta zona sea una zona de stop loss para esos que venden ahí o que tienen las órdenes activadas. Entonces ¿Qué pasa? El precio toma los stop loss o sea ya toma liquidez y va a buscar la siguiente zona de liquidez y la siguiente zona de liquidez la encuentra acá. Entonces como que se apalanca toma fuerza acá abajo captura estos stops y luego va por los que activaron inmediatamente acá las ventas empiezan a perder a perder a perder hasta que les vuelve y les activa sus stops y pierden entonces tanto los que estaban comprando en esta zona pierden dinero aquí y los que activan órdenes de venta cuando el precio sube terminan perdiendo dinero acá. Entonces es simplemente ver cuando un precio barre o pasa por una zona sin quedarse ahí. ¿Listo? Ahora si nosotros vemos una cosa como esta que es un complemento a lo que nosotros hacemos el precio aquí en esta oportunidad por más de que toque el order block ¿por qué no es capaz de irse hasta esta zona de acá abajo? Pues es muy sencillo no tiene la liquidez suficiente recuerden que el precio se mueve única y exclusivamente por liquidez y si el precio tiene liquidez entonces puede ir a buscar la siguiente zona de liquidez entonces aquí no tomo liquidez ¿dónde estaría la zona de liquidez anterior? Aquí la tengo marcada esta era la zona de liquidez aquí estaban los stop loss y la zona no fue hasta allá entonces el precio arranca porque encuentra ventas aquí en este order block en la zona del 91 nivel de soporte resistencia todo eso y empieza a caer válido completamente válido ahora este recuadro siempre me lo preguntan vivo de abajo arriba entre el 69 y el 78 este recuadro entonces miren cuando el precio llega aquí cae pero no tiene liquidez o sea no tomó dinero de otras personas que están perdiendo para poder medirse hasta esta zona entonces ¿qué es lo más probable que suceda? que cuando el precio ahora llegue acá a esta zona y como les decía haga ojalá una vela como esta aquí y la voy a volver a dibujar no importa el color de la vela algo más o menos así que tenga su mechazo hacia arriba a veces el mechazo es tan potente que alcanza a tomar la liquidez de una vez de acá arriba también en ese caso la única dirección que podría tomar el mercado sería hacia abajo y hasta donde no es que eso vaya a caer hasta la mitad del centro de la tierra no hasta la siguiente zona de liquidez que es esta de aquí entonces finalmente ustedes pueden ver cómo se hace de una manera muy simple pues la teoría de la liquidez lógicamente nosotros en nuestros tramites pues les brindamos muchísima más información sobre todo esto bien pero también me lo habían pedido y este video ahorita lo voy a subir a youtube como pregunta y respuestas y liquidez para que ustedes lo puedan tener ahí bien la estrategia de fibras funciona mejor en cambio de estructura sí siempre que llegues a una zona busca el cambio de estructura mira que aquí en cash yen el precio llegó a esta zona si tú ves aquí se ve cambio de estructura retroceso y arranque el precio en una hora también lo podrías ver de hecho si no lo ves ve las equinachitas deberían haber eso mira cambio de estructura retrocede y arranca desde la zona toca la mitad nada cambio de estructura retrocede y arranca cambio de estructura retrocede y arranca siempre tengan en cuenta los números cerrados 200 500 800 doblecer y pesaje mira que aquí en el 90 200 perfecto bien ok ah y también observen los volúmenes los volúmenes aquí fuertes en la caída suaves en la subida otra vez fuertes en la caída arranca la subida no puede y bloom inmediatamente toma un movimiento de defensa listo muy muy simple eh sigo podrías explicarnos cómo haríamos analizar el volumen y la eficiencia en la estrategia bueno ahí creo que ya se los mostré entendí perfecto una consulta ¿a qué se debe la configuración de Fibonacci? ya que aprovechan los análisis gratuitos pero la mayoría utilizan distintos porcentajes eso del Fibonacci eh Alberto es de gustos ¿sí? la teoría básica del Fibonacci es que simplemente tú vas a buscar que un precio se arranca retroceda a la zona 6178 y continúe normalmente la extensión no la tienen marcada simplemente te dicen que continúe ¿no? te eche para arriba normalmente la gente espera que esto venga hasta por acá ¿sí? eh no hasta por acá 97 entonces mira el precio se mueve en tercios esto es la teoría de Charles Dow un precio que hace este movimiento a ver de abajo a arriba tú divides ese movimiento en tres partes voy a hacerlo lo más iguales posibles obviamente vamos a ver cómo estamos en geometría ¿sí? entonces en tres partes iguales esto lo dice Charles Dow ¿sí? pueden leerse análisis técnico de los mercados financieros o sea ahí está o una ponen atención en esta y en tres partes iguales bueno o similares equidistantes normalmente el precio retrocede dos veces o sea dos tercios un tercio aquí y otro tercio acá si tú ves el precio retrocede dos tercios lo que hace es que viene hasta esta zona que normalmente coincide con el 61.8 es la serie de Fibonacci matemático que se inventó la espiraleza y tal para que lo le dé perfecto conectaba con esto entonces los que en algún principio utilizaron este tipo de cosas hubieron varias teorías las juntaron dieron mira son números de Fibonacci se puede utilizar al movimiento de la bolsa de valores y los metieron aquí ¿listo? entonces normalmente coincide con el 61.8 y luego dice que el precio después de hacer este tipo de cosas vuelve y se mueve otros tres tercios hacia la zona superior o sea a favor de la dirección que ya traía inicialmente y tú ves lo que haces es que conecta con este nivel menos 27 que debería de ser menos 33% es una extensión de Fibonacci y ahí lo que haces es que formas el patrón ABC que es básico en el trading ¿listo? entonces ¿por qué usamos estos niveles de Fibonacci? porque yo a través de todas las teorías que he tenido me he ido quedando con esto el precio retrocede después de un movimiento limpio a la zona entre el 61 y el 78.6 el mejor nivel es el 78 y si respetan esta zona el marco de tiempo diario voy y busco en un marco de tiempo más pequeño un cambio de estructura y espero que el precio vaya hasta menos 27 para cumplir esa teoría si el precio va con mucho impulso alcanza a moverse 4 tercios y llega a la zona de menos 61.8 en este caso pues conectaría con el nivel de Fibonacci esa es la razón por la cual yo uso esos niveles de Fibonacci es muy simple ¿listo? es en base a todo lo que yo aprendí durante los años o lo poco que sé durante estos ya van a ser 12 años de estar viendo los gráficos he podido concluir ¿listo? mira que yo en otros videos le iba agregando niveles que van conectando en casos atípicos y cosas así por medio de lo que voy evidenciando y viviendo día a día ¿listo? entonces ya depende mucho de lo que cada persona quiere utilizar yo voy con esto confío en esto y funciona muy bien si tú revisas lo que nosotros hacemos o sea que es mejor esperar que el precio salga de la zona de liquidez y cómo confirmo eso y hacia dónde puedo proyectar esa venta compra claro es muy simple mira por ejemplo hubo por acá creo que en la australiana dólar hace poco ah mira aquí está bueno el eurocat también el eurocat toda esta semana mira el eurocat aquí está marcada la zona de liquidez recibió bien esta zona mínimos repetitivos toma liquidez en el marco de tiempo diario se observa claramente pues yo toma liquidez y si tú observas mira cómo es de simple tú tienes que esperar a que el gráfico diario cierra la vela y cierra por dentro solamente toma liquidez pasa un marco de tiempo más pequeño puede ser de 4 horas o de 1 hora y esperas el cambio de estructura ahí está el cambio de estructura muy sencillo hay un movimiento potente esperas el retroceso si ahí me me adelanté un poco pero pues bueno esperas el retroceso puedes extender block si de hecho le puedes trazar la herramienta rango fijo si quieres también es una superherramienta punto más bajo fue este hasta el punto más alto que es este te va a marcar cuál fue la zona de mayor cobertura aquí está en el 46.800 y aquí me gustaría ponerlo en el 46.750 ahí está se marca perfecta esa zona tú vienes con esto stop loss abajo si lo quieres poner en el 110 también es válido normalmente lo pongo aquí tira el profit a menos 27 ahí te da 3.4 organizas tu entrada organizas tu stop organizas tu profit y esperas el precio donde está la barrita y tú acá por eso haga lo suyo y tienes paciencia listo una vez más ahí está activa orden en esa zona miren como el rango fijo muestra la zona como conecta con el la zona del inquieto y boom terminas la posición positiva listo entonces espera a que la liquidez se genere y hasta donde puedes ir siempre utilizando el sistema ahora si quieres ver esto también normalmente el precio después de tomar liquidez se dirige hacia la siguiente zona de liquidez no siempre pero normalmente se dirige hacia la siguiente zona de liquidez que en este caso está acá arriba esta vez no llegó hasta allá listo pero pues estuvo estuvo bien y se alcanza a tomar la entrada entonces con que tú agarres ese pedacito es más que suficiente listo muy bien ahorita ya tenemos 9.36 30 minutos perfecto para no hacerlo muy largo para poder explicarles a ustedes cositas estuvimos revisando lo que fue la zona de liquidez el fibonacci los marcos de tiempo como identificar la zona de liquidez vemos el cambio de estructura volumen divergencia fue interesante listo entonces dejémoslo hasta ahí el día de hoy vamos a ver si dentro de 8 días alcanzamos a hacer otra sesión otros 30 minutos para que ustedes puedan preguntarme completamente gratis todo esto y ahorita voy a subir esta sesión a youtube para que las personas puedan ver que estamos realizando nuestras sesiones de envíos y puedan revisar como son van a aprender y se puedan ingresar para que puedan verlas sé que también personas por el horario están trabajando y no pueden conectarse pues está bien brindarles la oportunidad de que puedan verlo así sea grabado listo entonces ya saben compartan este video ahorita que lo formamos a youtube y si ya lo estás viendo pues compártelo para que más personas puedan aprender trading completamente gratuito y nos vemos entonces en una próxima mi nombre es Andrés un día de tag trade un saludito para todos gracias como siempre por el tiempo interés y confianza a todas las personas que se conectan nos hacen las preguntas y recuerden que todo esto es de ustedes y para ustedes nos vemos en una próxima un saludito para todos y chao chao